Vamos a despedir el programa con la actuación de Jai Santos. ¡Adelante! Bienvenido al programa, muchas gracias por estar aquí, porque siempre nos gusta mucho acabar el programa con música. Y si es de la buena, mejor, porque la tuya es de la buena, ¿no? Muchas gracias, es un placer estar aquí en Punto Pelota. Bueno, ¿tu música es de la buena o no? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Tú crees que es de la buena? Yo creo que sí, por eso estás aquí, a mí me encanta muchísimo. ¿Cómo se llama la canción? Dale Morena. Dale Morena, que es un single. Nuevo single, que ya está a la venta en todas las plataformas digitales y disponible para descargar. Pues la puedes descargar, ahí la tenéis. ¿Tienes gira o algo próximamente? Sí, tenemos gira en Francia, España, estaremos en el mes de junio. Estamos en Chile este mes de mayo, desde el 25 hasta el 29. Y bueno, invitar a toda la gente a conocer más de Jai Santos. Disfrútalo y mucha suerte. Nosotros nos despedimos con este gran artista y les esperamos el lunes, después de una gran jornada futbolera, que puede ser la última. Besos y sean felices. ¡Adiós! ¡Adiós! Dale Morena, no pare, que la luna hasta que sale, baila y disfruta de la vida. ¡Una más! La noche ya se calienta, sube que estamos en fiesta, pura viva adrenalina. ¡Sube, sube, sube! Báilame, que el ritmo no pare, dale, déjalo que siga. ¡Sube, sube, sube! La fiesta no acaba, ven y disfruta, mi niña. Ven y báilame. Bailando en lo oscuro, tú y yo, danzando Kuduro. ¡Venga ahí! De encima del muro, para, para, para. Bailando en lo oscuro, tú y yo, danzando Kuduro. Dale suave y vamos seguro, mamá. Kuduro, J Santos. Quiero, quiero hacerte ya bailar, sin parar, sin parar. Hoy yo quiero, volverme a enamorar, sin pensar, ven y danzar. Ay Morena, ven a mi lado, sabes que estoy enamorado, quiero ser más que tu amado. Ah, 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 ah. Ay Morena, ven a mi lado, sabes que estoy enamorado, quiero ser más que tu amado. Ah, ah, ah. Báilame. Que el ritmo no pare, dale, déjalo que siga. ¡Sube, sube, 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 sube. Gua, 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 bailando en lo oscuro, tú y yo, danzando Kuduro. Dale suave y vamos seguro, mamá. Ah, ah, ah.